En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a Él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Siéntense un momentito por favor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, estamos escuchando durante esta semana en la primera lectura los libros históricos del Antiguo Testamento. Hemos comenzado con el libro de Josué, después con el libro de los jueces y el día de hoy y el día de mañana la liturgia nos presenta en la primera lectura este hermoso relato, esta novela preciosa del libro de Ruth. Escucharemos entonces pues estos libros históricos. Pero quiero primero recordarles el siguiente dato. Los libros históricos de nuestras Biblias no son historia cronológica o historia biográfica con el método científico como nosotros la conocemos ahora. Es decir, no nos quiere dar precisión de datos, de lugares. Lo que quiere hacer es ayudarnos a leer también lo que ha pasado y lo que está sucediendo desde la fe. Los libros históricos nos dan esa enseñanza. Saber leer lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en nuestra vida desde la fe. Y esto ya de entrada es una gran enseñanza porque también corremos el riesgo de leer lo que ha sucedido o lo que está sucediéndonos. Leerlo, por ejemplo, desde el drama, desde la victimización. Leer lo que nos ha sucedido o lo que nos está sucediendo. Leerlo, por ejemplo, desde el odio, desde el rencor. Leerlo quizá también desde el entusiasmo y desde la euforia. Que finalmente serán ánimos pasajeros y serán emociones que no nos darán una correcta lectura de nuestra historia. Por eso esto ya de entrada es una gran enseñanza. Saber leer nuestra vida desde la fe nos dará siempre mayores horizontes de esperanza. Nos dará siempre la oportunidad de encontrar más bendiciones que cosas negativas de las que quejarnos. Nos dará siempre la oportunidad de encontrar a Dios metido en nuestra historia y en nuestra vida. Eso, les digo, ya de entrada es una gran enseñanza. Pero hoy y mañana escucharemos el pequeño relato del libro de Ruth, donde las protagonistas son dos mujeres. Noemí, una judía, y Ruth, su nuera, una moabita, es decir, una extranjera. Esta es una historia que empieza de manera dramática, porque las dos mujeres son pobres y además se quedan solas. Con todo respeto de las damas, permítanme recordar que para estos tiempos, es el 500 antes de Cristo, las mujeres no podían laborar y dependían totalmente de los varones. Cuando moría el varón, a Noemí se le murió el esposo y después se le mueren los dos hijos. Estas mujeres estaban condenadas o a la limosna o a la prostitución a poder ganarse la vida como fuera. Por eso el relato concluirá el día de mañana, que lo explicaré en Misa de Nueve, concluirá de manera muy hermosa. Estas mujeres, pues, condenadas a la pobreza y a la soledad, son ejemplares y se nos presentan así. Noemí, primero, dando la libertad a sus nueras, diciéndoles, vuélvanse a casa, a casa de su madre cada una. Que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Y también se nos presenta a Ruth, a Ruth quedándose con su suegra y a compartir la misma suerte. No insistas en que te abandone, le responde Ruth a Noemí, y que me vaya, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Cuál es el mensaje edificante de esta primera parte de la historia? Que también, a veces en los que menos esperamos, a veces en los extranjeros, en los pobres y en los sencillos, podemos descubrir los verdaderos valores del reino, los verdaderos valores de Dios. Como la piedad, la generosidad que se muestra en estos dos personajes, la fidelidad en la relación de unos con otros y la solidaridad, sobre todo en los momentos más complicados de la vida. Para Dios no hay extranjeros, para Dios solo hay corazones que saben abrirse a su gracia y a su misericordia. Y entonces, según este libro, cuando el corazón se abre a la misericordia y a la gracia, la historia empieza a cambiar. Y todo se transforma, todo se mejora y todo se salva. Mañana concluiremos, pues, este relato en la misa de nueve de la mañana, con una enseñanza, por supuesto, muy, muy, muy edificante para todos. Por otro lado, en el Evangelio de San Mateo, se nos presenta la respuesta que Jesús hace a un doctor de la ley. Cuando le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Recordemos que los judíos, para tiempos de Jesús, vivían más o menos con 613 mandamientos a cumplir en el día a día. Bueno, le preguntan hoy a Jesús, con una prueba, es una trampa también, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos estos? Y Jesús responde, el amor, el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Así, en esas direcciones, a Dios, al prójimo y a uno mismo. Y así también, en esos equilibrios. Ahí se funda la verdadera espiritualidad del discípulo de Jesús, del seguidor de Jesús. Y también, desde aquí, se funda una sana y una equilibrada y madura personalidad que nos lleva, con el esfuerzo necesario, con el sacrificio que esto implica, nos lleva a una vida bondadosa y a una vida en paz. Amar a Dios y obsesionarse con las cosas de Dios. Pero descuidar la relación con el prójimo y descuidarnos a nosotros mismos, no hay equilibrio. Cuidarnos, obsesionarnos por alguien y no cuidarnos a nosotros mismos y no darle el lugar que le corresponde a Dios, hay un desequilibrio. O cuidarse solo a uno mismo y descuidar la relación, las actitudes con el prójimo y olvidarse de Dios. Pues no hay equilibrio. Pidámosle al Señor que nos ayude a desarrollar así una sana y una madura personalidad que nos lleve a una vivencia auténtica de nuestro amor a Dios y de nuestro seguimiento a Jesús. Desde nuestra sencillez, desde nuestra pobreza, desde nuestros silencios, desde nuestro anonimato y desde nuestra oración, que el Señor nos conceda siempre vivir en el amor. Ese amor solidario, ese amor generoso, ese amor fiel, ese amor alegre y ese amor lleno de esperanza. Que el Señor nos conceda, que al escuchar su palabra nos ayude a vivirla, así sea. Vamos a presentar nuestras ofrendas y cantamos.